...a punto, luego Arruelo, Héctor, Roy y Andrés. Así es, continuamos pues. Y esto dice... Yo, te he dicho de mi amor y más. Y tú, no sabes lo que te amabas. Yo, me puse a mi fuerza en tus pies. Y con todo con mi presión me has pagado. Pero ahora, ve, 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 y una vez dije que te amaba. Oh, me ha desviento. Y una vez dije que te amaba. No sé lo que pensé, estaba loco. Y una vez dije que te amaba. Y que por ti la vida daba. Y una vez dije que te amaba. No lo vuelvo a hacer. Es de lo que sos de ayer. Yo, un día tú volverás. Y tú, de todo te arrepentirás. Y yo, me puse a mi fuerza en tus pies. Y con todo con mi presión me has pagado. Pero ahora, ve, ve, y una vez dije que te amaba. No sé lo que pensé, estaba loco. Y una vez dije que te amaba. Ni que por ti la vida daba. Y una vez dije que te amaba. No lo vuelvo a hacer. Es de lo que sos de ayer. Y así se baila en la hacienda. Y una vez dije que te amaba. Y que por ti la vida daba. Y una vez dije que te amaba. No lo vuelvo a hacer. Y ese error es tu día de ayer. No lo vuelvo a hacer.